Música Besa tu boquita que ya me besa Ojalá mañana te siga abrazando Por tus ojitos también Que ya me miraba Por tu boquita mi amor Que ya me besaba Por tus ojitos también Que ya me miraba Por tu boquita mi amor Que ya me besaba Música ¿Dónde está la soltera? La soltera La soltera con la chela para arriba Con la chela para arriba Con la chela para arriba Haciendo palma la palma la palma la palma Palma arriba, palma arriba Vamos a bailar guacho Que estamos de pieza y lo gozamos contigo Paradise Busco un amor Busco un amor Busco un amor Que me quiera bien Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Y que no sea celoso Eso no, no, no Eso no, no Que no me saque la vuelta Y que no sea celoso Eso no, no, no Eso no, no